Fon Rated Roo, Fon Rated Roo, Fon Rated Roo Hola la produza Un olor a ganja mezclado con canela Y sus besitos bacán, mami es la pena gal Tú eres mi gesto muñequita, gal, gal Abrazame fuerte, mami no me sueltes Porque de nuevo yo quiero someterte Poblato claro, tú me has traído suerte Abrazame fuerte, bien duro y no me sueltes Porque contigo me siento ribeteado Poblato claro, contigo estoy enculado Si no me crees a mí, pregúntale al mentao Que tú me tienes bien en yo chao Viando en una nube, bien trasladao Cuando tú me besas yo me siento chocado XG te conocen, LV te conocen Y la tropa de la ciudad me dice Tony te ha tirado con doce Por la fulana, la que tu muñequita La que tiene el tatuaje de estrellita La del pelo rojo de la cara bonita Gal, abrazame fuerte, mami no me sueltes Porque de nuevo yo quiero someterte Poblato claro, tú me has traído suerte Abrazame fuerte, bien duro y no me sueltes Porque contigo me siento ribeteado Poblato claro, contigo estoy enculado Cúrgela con calma, me dice Carlito Recuerda que ya tú pasaste en el carrito De la tortura, de la ironía Recuerda porque fue melancolía Yo le respondo, to' ta' cool, mi verdad Yo estoy claro en eso, pero ella tiene algo que me ciega Su beso es amoneno con un dulce sabor Y su piel tiene un aroma que me calma a mí al dolor Me deja beso en la cama, un helado Poneca en agua a mi amargura Y cambia la carta y libera un gal Un olor a ganja mezclado con canela Y su besito va a caer Mami la pena que ahora Tú eres mi gueto, muñequita Fumbrero, Fumbrero WB A la R de machine El fichado oficial, tú lo conoces ya Panamá, Reggae Roops Don Roma, el Esparta